Hola chicos xdddd, soy K85peo. Mierda que se meten en mis vídeos carajo, bueno hola otra vez, en este vídeo van a poder ver la segunda parte del concurso de danza, disculpe la mala filmación pero el huevón que agarraba la cámara era un pajero o que no sabía hacer nada. Y ahora si el vídeo xdddd. Cuatro jurados y no puedo decir que a uno solo hay que tener ni cuatro jurados que han visto por lo necesario y creo que el mejor testigo es el público que ha podido presenciar este hermoso. ¿Dónde están los palmas? 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 Los padres de los judías que también tienen que gritar? ¡Gracias! 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 esa pirámide ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todavía hay fuerza! ¡Gracias! Más de aquí se dio a seguir este ritmo, pero todavía es físico. Damos una alegría a sus padres, a su colegio y a todo el público en general que está ante siete. La barra de los padres alcanzaron, creo. ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Muy bien! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Listo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí, chau! ¡Es obvio que Kinto B ganó! ¡Ja, cofá, el sosio, el zaló, uniera, wa, el diez? ¡Jiquea! ¡XDDDDDDDDD!